Desde Ciudad Orinoco, está Juan Suátegui, suena el nivel musical de la miniteca, que no me atraría a la hora de sonar, aquí está, Hot Killer, la innovación musical. Hablo de mi corazón, cuando dije te quiero, hablo de mi pasión, y de este amor sincero, nunca pensé que tú, a quien le di mi vida, mis ilusiones tú, así te marcharías. ¿Cómo volverás? ¿Por qué te tardarás? Te quiero. ¿Dónde te hallarás? ¿Con quién compartirás? Tus sueños. ¿Por qué te tardarás? Si quiero una vez más, te espero. En mi soledad, temblando de ansiedad, me muero. ¡Vamos! ¡Oh! ¡Killer! La innovación musical. Ves, como llegué a quererte, aunque no podía verte, tú, siempre de mí dudando, yo, tu corazón buscando. Soy, 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 soy tu sombra, soy, 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 soy tu aliento, soy, oye, oye, tu alumbra, soy, 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 soy el viento. Ven, que aunque me des el cielo, sin tu amor no habrá consuelo, ven y dime en el oído, que mi amor no habrá consuelo, soy, soy, soy tu sombra, soy, soy, soy tu aliento, soy, oye, 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 tu alumbra, soy, 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 soy el viento. Está muy bien que tú me estés engañando, ahora que yo ya te traje a mi casita, y oficialmente mi papá ya te ha aceptado, como mi novio y el cuñado de mi hermanita. Esa mujer con la que tuviste amores, y que una vez se cruzó en nuestro camino, no puede ser que te siga conquistando, y que tú dejes que me siga molestando. Está muy bien que yo que te traje mi vida, deba aguantar, que tú te veas con tu amiga. Y aunque mi amor es grande, grande y no es tan ciego para no ver el mal papel que estoy haciendo, no me digas mentiritas, que yo sé bien la verdad, que tú me sigas engañando, No me digas mentiritas, que yo sé bien la verdad, que con mi amor tú estás jugando. No me digas mentiritas, que yo sé bien la verdad, que tú me sigas engañando, No me digas mentiritas, que yo sé bien la verdad, que con mi amor tú estás jugando. No me digas mentiritas, que yo sé bien la verdad, que con mi amor tú estás jugando. No me digas mentiritas, que yo sé bien la verdad, que con mi amor tú estás jugando. No me digas no, mejor no digas nada, de la boca callada, promesas y palabras me tienen mareada. Tus besos muy de noche, tu amor de madrugada, tan solo me dejaron un sabor a nada. Aquí está, el espectáculo diferente y creativo, con estilo único entre los demás. Hot Killer La innovación musical Me dices que has hallado en mi alma la fe perdida Y algún amor en tu pasado dejó una herida Mi juras no dejar de amarme ni en un momento Mas todo solo son palabras que lleva el viento Quisiera que me comprendieras Amarte yo que más quisiera Más con tus juramentos necios Solo confundes la razón Mejor no digas nada, de la boca callada Promesas y palabras me tienen mareada Tus besos muy de noche, tu amor de madrugada Tan solo me dejaron un sabor a nada Carlos Flores Mánager y propietario de esta gran maquinaria Si tú supieras que en mi mente y mis pensamientos No había un lugar tan solo a nada No había un lugar tan solo a darte mis sentimientos También hay un pasado amargo en mi experiencia Momentos que marcaron mi alma y mi existencia Lamento haberte conocido Hallar en ti un amor fingido Los hechos niegan tus palabras Que ofuscan a mi corazón Mejor no digas nada, de la boca callada Que solo me has dejado un sabor a nada Por una lágrima de amor, de amor fingido Yo la razón, por ti he perdido Ya tantas veces tu mentira he perdonado Que ya de ti, yo estoy cansado Ya DJ Jorge Aldri El devastador Hot Killer La innovación musical Por una lágrima de amor, de amor fingido Yo la razón, por ti he perdido Ya tantas veces tu mentira he perdonado Que ya de ti, yo estoy cansado Y hoy otra vez, me has convencido Con esa lágrima de amor, de amor fingido No partiré, ya no habrá olvido Aunque yo tenga que vivir arrepentido Por una lágrima de amor, de amor fingido Yo la razón, por ti he perdido Ya tantas veces tu mentira he perdonado Que ya de ti, yo estoy cansado Más de una vez, me has engañado Más tú me dices que eso no es ningún pecado Te voy a hacer, con tal descaro Hacerme el tonto, sentirme fracansado Hot Killer Falsaria, tus lágrimas ya no me engañan Hot Killer Memes Mix Y las noches cuando me cuesto Buscando conciliar el sueño La dueña es de mi pensamiento Invadida por tus recuerdos Mi pleno cuando me despierto Comienza a nacer el día Y sigues en mi pensamiento Y sigues unido a mi vida Te necesito Como necesito del aire Necesito de tu presencia Necesito de tu calor Te necesito Porque sin ti yo no soy nadie Necesito que lo comprendas Necesito de tu calor Te necesito Hot Killer Te necesito Te necesito Hot Killer Te necesito Todo el mundo necesita un beso Todo el mundo necesita el sol Todo el mundo necesita el aire Todo el mundo necesita alguien Hot Killer Hot Killer Y yo busco la manera de encontrar Esos labios que me van a electrizar Y esos ojos imposibles de olvidar Todo el mundo necesita un beso Todo el mundo necesita eso Todo el mundo necesita el aire Todo el mundo necesita alguien Y yo busco una mujer apasionada El suspiro de una boca enamorada Y el magnético misterio de una piel Todo el mundo necesita un beso Todo el mundo necesita beso Todo el mundo necesita el aire Todo el mundo necesita alguien Para contrataciones de la innovación musical Marca en tu teléfono 0420-796-1600 Y te atenderá Carlos Flores Mánager y propietario de esta gran maquinaria También puedes comunicarte con nosotros a través del Facebook Como Miniteca de Anzuate Y recuerda Y recuerda Y recuerda Somos Jodile Todo el mundo necesita un beso Todo el mundo necesita el sol Todo el mundo necesita el aire Todo el mundo necesita alguien Recuerda Recuerden 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 Que su pesadilla Ha salido Duélale a quien le tenga que doler Somos Hot Killer La innovación musical Mamita Mamita Quiero vivir Junto a tu corazón DJ Jorge Aldrin El Devastadoro Junto a tu corazón Yo conocí el amor Sin pensar me enamoré de un corazón Que se burló de mí Al final junto a tu corazón Yo me atreví a soñar Y a buscar entre tus besos la pasión Que siempre quise hallar Que murió junto a tu corazón Hot Killer La innovación musical Siempre junto a ti Mi vida Junto a tu corazón Junto a tu corazón Yo me entregué mi amor Para que si lo mejor de mí te di Y la ilusión perdí Junto a ti Junto a tu corazón Sé ya está mi razón De vivir y al recordarte Cada noche Cada día Cada instante De mi vida Sin tus besos Que agonía Yo quiero morir Con tu recuerdo Cada noche Cada día Cada instante De mi vida Sin tus besos Que agonía Yo quiero morir Hot Killer Un sonido que sentirás Intravenosamente Sin efectos secundarios Sin efectos secundarios Hot Killer La innovación musical Ven Amigo de la soledad Ven Amante Sin amor Ven Que te quiero enseñar Mi voz y mi canción Para hacerte olvidar Baila mi rumba Lambada Baila mi rumba Lambada La 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 Baila mi rumba Lambada La 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 Lambada Baila mi rumba Lambada La innovación musical La innovación musical Soy el fuego que afina el tambor Soy la musa del cantor Soy, si me quieres amar La forma más sutil de hacerte disfrutar Báilame rumba, lampada, rum, rum, rum Lampada, báilame rumba, lampada, la, la, la Báilame rumba, lampada, la, la, la Lampada, báilame rumba, lampada, rum, rum, rum Menealo un poquito, te quiero ver Menealo suavecito Hot Killer Menealo un poquito Menealo suavecito Hot Killer La innovación musical Sabor Y ese movimiento es que ya está comiendo el control Quiero que abran paso que vengo dando mucho temor Muevan la cintura pecho con pecho que haces mejor Ahora quiero que se sigan meneando así Coge tu pareja que el house merengue lo traje aquí Ritmo tropical de mi repertorio y es para mí Para provocar a los reporteros que hablan de mí Y después que todos estén meneando Menealo un poquito Menealo suavecito Menealo un poquito Te quiero ver Menealo suavecito Hot Killer Fácil Como el jala jala que tu salud no puede ser frágil Hay que sacudir ese polvoril de una forma ágil A la policía decimos que terminamos casi Pero en realidad yo sigo meneando Mi cuerpo De manera que si me ven los hombres se queden tuertos Pues hay hombres que se creen generales y ya están muertos Y si no me crees me inventas bebé que esto es bien cierto Y mi house merengue sigue meneando Menealo así Un poquito Menealo suavecito Menealo un poquito Te quiero ver Menealo suavecito Hot Killer Hey, hey, dale, dale, jala, 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 zumbalo Hey, hey, dale, dale, jala, jala, zumbalo Hey, hey, dale, dale, jala, jala, zumbalo Hey, hey, dale, dale, jala, jala, zumbalo ¡Ay! DJ Jorge Aldri Súbalo mi amor El Devastador Cuando más tu voz me llamaba Cuando más mi amor te acercaba Él llegó diciéndome, no sé qué Que no estoy bien, mi amada Catoró mi mente y mi corazón Desnulló mis ansias y mi ilusión Y logró que algo cambiara en mí Por partir de mis sueños Hot Killer Él me dijo su valor Que su amor no es para ti Y yo tonta, tonta fui A alejarte así de mí Hoy me muero sin tu amor Ahora siento un gran dolor Y he perdido la ilusión Me ha fallado el corazón Memes Leeds Tu página minitequera Centro de copiado Dominic Producciones Richard Coa Producciones Melena La supertienda musical Yo llego del mar como el viento Ardando olas y aliento Y con su mirada me su temblar Debo olvidar mis sueños Y por esta linda razón La fe Y todas las cosas que siempre amé Me hizo renegar de mi amor Y por ti Me hizo cambiar mis ansias Hot Killer El me dijo su valor Que su amor no es para ti Y yo tonta, tonta fui A alejarte así de mí Hoy me muero sin tu amor Ahora siento un gran dolor Y he perdido la ilusión Me ha fallado el corazón El me dijo su valor Que su amor no es para ti Y yo tonta, tonta fui A alejarte así de mí Hoy me muero sin tu amor Ahora siento un gran dolor Y he perdido la ilusión Me ha fallado el corazón So I walk in Sadly through the park Hey, hey, dale, 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 zúmbalo Hey, hey, dale, 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 zúmbalo Mi corazón, nene, mi corazón, nene, mi corazón Mi corazón, mi corazón Te amo con gran pasión Mi corazón, nene, mi corazón Mi corazón, nene, mi corazón, nene, mi corazón te amo con gran pasión Tu corazón, nene, mi corazón, nene, mi corazón fue solo una ilusión Amarte fue mi error, amarte fue mi error Amarte fue mi amargo y triste error Saciar tu ser de amor, saciar tu ser de amor Saciar tu ser solo te dio dolor A nadie más yo le entregué mi corazón Así jamás Solo he sentido en mi cuerpo esa pasión Por ti Hot Killer Mi corazón, nene, mi corazón, nene, mi corazón busco tu inspiración Corazón, nene, mi corazón, nene, mi corazón, nene, mi corazón me ve hasta la razón Ah, corazón, corazón Música Jamás habré sentido en mi cuerpo esta pasión por ti Sabes que no partiré, sabes que estoy contigo Jamás tú me tienes que dar las pruebas de amor que te pido Sola no puedo luchar, sola estoy vencida Tienes que hablar de los dos, sin ti mi voz está perdida ¿Por qué te enfeñas en negar tu amor? Y por hacerlo hasta pierdes la calma ¿Por qué negarte el placer de amar? De amarme bien con todo el alma Si yo quisiera no podría mentir Porque en mis ojos ves mis pensamientos Cuando se quiere no puedes fingir No niegues más tus sentimientos No nos niegues amorcito Carlos Flores, manager y propietario Piensas que no volveré Si hoy me marcho lejos ¿Tienes que siento otra vez Amores y recuerdos viejos? Dime que quieres de mí Si soy algo en tu vida Jamás no te quedes así Que yo por ti Que yo por ti ya estoy sentida ¿Por qué te enfeñas en negar tu amor? Y por hacerlo hasta pierdes la calma ¿Por qué negarte el placer de amar? Y amarme bien con todo el alma Si yo quisiera no podría mentir Porque en mis ojos ves mis pensamientos Cuando se quiere no puedes fingir No niegues más tus sentimientos ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! ¡Ay, ay, ay! DJ Jorge Aldri El Devastador Se va a dar cuenta Este hombre que vino contigo Se va a dar cuenta Con que te has sonriendo contigo ¡Aquíra! Se va a dar cuenta Si descubres que a ti yo te busco Se va a dar cuenta Si él descubres que guardas mi voto No, no me serás capaz por Dios Me sorprendes más ¿Por qué? Te pierdas en mi corazón No, no me serás capaz por Dios ¿Por qué no puedo controlar? No quiero anotar Mi nombre en mi corazón Para contrataciones de la innovación musical Somos 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 No, no me serás capaz por Dios No me sonrías más porque Te pierdas en mi corazón No, no me serás capaz por Dios ¿Por qué no puedo controlar? No quiero anotar Tu nombre en mi corazón Tu cara de niña encendida en rubor Hot Killer Mis besos cubriendo tu cuerpo y tu voz El leve murmullo pidiendo que no Que no, que no Tu mente y tu cuerpo dando aprobación Que sí, que sí Que siga amándote Amándote Que siga amándote Que siga haciéndote sentir Sentir mujer Hot Killer Me gusta el aroma que tiene tu piel Me gusta entregarme en tu fuego y arder Me estás pidiendo amor Me estás pidiendo amor Que siga amándote Amándote Que siga amándote Que siga haciéndote sentir Sentir mujer Que siga amándote Amándote Que siga amándote Que siga haciéndote sentir Sentir mujer Hot Killer Pregúntale a la noche Si has visto alguna vez Dos pieles abracándose En una misma piel Mi cuerpo es todo tuyo Tu cuerpo es casi yo Dos islas que se buscan Entre la noche Entre la niebla De las dos Si tú eres mi hombre Y yo tu mujer Donde quiera que estés amor Contigo estaré Porque el sol puede mentir Porque el mar puede engañar Tanto puede ser mentira Pero nosotros somos verdad Si tú eres mi hombre Y yo tu mujer Donde quiera que estés amor Contigo estaré Lejano o cercana Tú lo quieras o no No hay muerte en el mundo Que consigamos dar Una historia de amor La innovación musical La vida nos lo pide Nos lo pide el corazón Mi estrella es toda tuya Tu estrella es toda yo Si tú eres mi hombre Y yo tu mujer Donde quiera que estés amor Donde quiera que estés amor Contigo estaré Un regalo cercano Si tú lo quieras o no No hay muerte en el mundo Que consiga matar Una historia de amor Se fue en el mundo Y tú que viajas si algún día la ves Cuéntamelo Hot Killer Dime si lleva en su pelo el olor De lo que quise que fuera el amor Si aún soy el dueño De su gran estrella Prométeme Que si la ves No pondrás en su piel Lo que puse yo Delirios Delirios Yo la abrazé sin miedo Y me abrazo Y aún me escuece el fuego Que me quemó su brillo Ay su brillo Tiene la edad del primer corazón Del rey de Arabia De las bodas de amor De una flor desnuda De una historia muda Yo quiero una noche La dejé escapar Y me reí sin saber llorar Si la ves perdida Dile que cambie de vida Prométeme Que si la ves No pondrás en su piel Lo que puse yo Delirios Delirios Yo la abrazé sin miedo Me abrazo Y aún me escuece el fuego Que me quemó su brillo Su brillo Se fue Y me niego a creer que se fue Y tú que viajas Si algún día la ves Cuéntamelo Sí, cuéntamelo Dile que estoy Dispuesto a dar Todo por ella Y mucho más Hot Killer La innovación musical Mira, mira Dile que si me va a dejar morir ¡Aime! Y yo que hasta ayer Solo fui en Olga Stal Y hoy soy guardián De sus sueños de amor La quiero a morir DJ Jorge Aldri Puede destrozar Todo aquello que ve Porque ella De un soplo Lo vuelve a crear Como si nada Como si nada La quiero a morir Ella para las horas De cada reloj Y me ayuda a pintar Transparente el dolor Con su sonrisa Y levanta un ator Desde el cielo hasta aquí Y me cose una sala Así me ayuda a subir A toda prisa A toda prisa La quiero a morir Conoce bien Conoce bien Cada guerra Cada herida Cada ser Conoce bien Cada guerra De la vida Y de el amor también Me dibujo un paisaje Y me lo hace vivir En un bosque de lápiz Se apodera de mí La quiero a morir Y me atrapa en un lazo Que no aprieta jamás Como un hilo de seda Que no puedo soltar Lo quiero soltar Lo quiero soltar La quiero a morir Cuando trepo en sus ojos Y me enfrento al mar Los espejos de agua Se han cerrado a un cristal La quiero a morir Solo puedo sentarme Solo puedo ganar Solo puedo enredarme Solo puedo aceptarme Solo suyo Ser solo suyo La quiero a morir Conoce bien Cada guerra Cada herida Cada ser Conoces bien Cada guerra De la vida Y del amor también Esta noche tengo que encontrarla Quisiera tenerla junto a mí Esta noche tengo que decirle Y otra noche más sin mí Corre Pensamiento corre Pronto Trajela conmigo Mira Que me vuelvo loco Vuela Pensamiento mío Corre Pensamiento corre Mira Que mi luz se apaga Siento Que la necesito Que venga Que me hace falta Enamorado de ella Loco perdido por ella Y veo que su estrella De mis manos se me va Enamorado de ella Loco perdido por ella Y veo que su estrella De mis manos se me va Hot Killer Esta noche siento que la siento Así donde ella puede estar Esta noche siento que la pierdo Y no lo puedo soportar Corre Pensamiento corre Pronto Trajela conmigo Mira Que me vuelvo loco Vuela Pensamiento mío Corre Pensamiento corre Dile Dile Que mi luz se apaga Siento Que la necesito Que venga Que me hace falta Enamorado de ella Loco perdido por ella Y veo que su estrella De mis manos se me va Enamorado de ella Loco perdido por ella Y veo que su estrella De mis manos se me va Hot Killer La innovación musical Enamorado de ella Loco perdido por ella Y veo que su estrella De mis manos se me va Enamorado de ella Loco perdido por ella Y veo que su estrella De mis manos se me va Música Música Enamorado de ella Loco perdido por ella Loco perdido por ella Y veo que su estrella De mis manos se me va Enamorado de ella Loco perdido por ella Y veo que su estrella De mis manos se me va Enamorado de ella Enamorado de ella Loco perdido por ella Loco perdido por ella Loco perdido por ella